Demoliñando, demoliñando, alabaré a mi señor Demoliñando, demoliñando, me haré más fiel por causa del señor Saco mi vida del anonimato, me dio corona y vestido real Así es de haber exaltado al pequeño, por causa de él yo me haré más fiel Por causa de él yo me haré más fiel El muro se extrañó, el muro se extrañó El secreto, el muro se extrañó Tanto gloriador, el muro se extrañó El secreto, el muro se extrañó Tanto gloriador Amén. 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 ¡Gracias! 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 Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Él lo siente en mi mano, lo siente en mis pies, lo siente en mi alma y en todo mi ser. Él lo siente en mis manos, lo siente en mis pies, lo siente en mi alma y en todo mi ser. Aquel que camino sobre las aguas, aquel que camino sobre las aguas, está aquí, está a mi lado. Como un fuego cañendo sobre ti, como un fuego cañendo sobre ti. Me quema, me quema, me quema. Paseate Nazaret, no Nazaret, no paseate. 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 Paseame Nazaret, no Nazaret, no pase a ti Paseame Nazaret, no Nazaret, no pase a ti Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Te bendigo, te glorifico y te doy gracias No quiero falto revestimiento para mi vida Joven, abre tus labios y alaba a tu buen Dios Abre tus labios y glorifica al Señor Dile Señor, no quiero más falsos ídolos Te quiero solo a ti Señor, te quiero solo a ti Señor Bendito y alabado sea Señor Mira este pueblo joven que en este momento Señor Reconoce que tal vez se ha alejado de ti Por ir detrás de falsos placeres Por ir detrás de situaciones Pero hoy quieren entregar su vida a ti Señor Bendito y alabado sea Señor Toda la gloria es tuya en esta mañana Señor Toda la gloria es para ti, solo para ti Jesús Bendito y alabado sea Gloria a ti Señor, alabado Abre tu boca joven Abre tu boca, no te quedes callado No pienses de alaba, alaba, tú alaba Tú bendices Tú lo indica el único que merece la alabanza Dale a Dios la mejor alabanza que tienes para el joven del Ecuador Abre tus labios, no te quedes callado Y dile, pronuncia una alabanza a Dios A Dios grande, a Dios que quiere quitar en este momento Dale ese aplauso que solo merece Jesús Dale ese aplauso que solo merece Jesús Si ese aplauso era para mí esta vez Pero si es para Jesús merece más Un aplauso para mi Jesús Demoliniando, Demoliniando Alabaré a mi Señor Demoliniando, Demoliniando Me haré más fiel por causa del Señor Saco mi vida del anonimato Me dio corona ¡Gracias!